Hola, soy Ezequiel de Riendo Asegurado y estoy en una casa en la comuna de Lovar, Nechea, en el condominio El Golf, de la dehesa. Tiene seis habitaciones, incluidas dos de servicio, seis baños, este es el parque, con una piscina muy amplia, la terraza. El comedor, con piso de mármol, la cocina, el comedor diario. La lavandería, dos bodegas, por aquí arriba tiene las habitaciones de servicio, tiene salida independiente, por aquí, baño, una de las habitaciones, la otra. La casa se arrenda amoblada. El living, muy amplia, hermosa. Una de las habitaciones de visita con piso flotante. Y su baño. La segunda habitación de visita. con su closet, su baño. La otra habitación. 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 La otra habitación.